Gracias. 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 y. 000 en 1873. 1873. Es una enfermedad de la enfermedad. Nosotros podemos encontrar con esto. En el caso de las enfermedades. ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? Es una 34-year-old woman de México presentada en la hospital con numerosas musculares con hipopigmentación en la nasal brigeria, la cabeza, la cabeza y la cabeza. Se hacía 5 años de la enfermedad 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 ¿Qué es lo que nos hacía? 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 en el caso de la enfermedad de la enfermedad. Los Capoeuvres van lasianas, el riesgo продAdam crustágenos, Entonces se presenta a 3-4 puntos para los signos y el diagnóstico. Los leprosidos de la carnavales. ¿Qué es el hecho? Los leprosidos de la carnavales, los lejos de la carnavales, los los buro pings, los 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 por el tipo de la carnavales. Además, tenemos aquí la carnavales y la madulosa del sudamericana. Si hay una lectura de la carnavales de la carnavales, are medillose are source of spread. Are medillose por qué, pueden transmitir安全 con directional en los que son Y its как گaten y nos llevamos De Las Dünyas Ay gasos por el suelo y nos damos 발로 a la Ubridad 怎麼樣 pecho апadUC a tuber closis, mycobacterium lepraig, mycobacterium ulcerans, Si nosotros vamos a hacer síntomas de las simptomas de las simptomas y nos vamos a tener en tuber closis, las tuber closis, hay la volérida y hay síntomas de agropecciones, Entonces ¿y es mejor que ustedes van чет vez más? En los niveles de los inferiores relacionados con mycobacterium lepraig. Se centraron que marcular lesión, con les clases màyco larguía a verdad ァ como sea cover se nos atlar ¿Qué es lo que se trata de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es lo que se trata de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es lo que se trata de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es lo que se trata de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? It therefore grows permanent, preferably in the skin and superficial nerves. In the skin of the superficial nerves, where our body temperature is lower, our body temperature is lower, it grows very slowly with a doubling time of 14 days. Slow growth. This property is slow growth, a.k.a. humans are the natural boss, and optimal temperature for growth is 30 degrees Celsius. It grows very slowly with a doubling time of 14 days. This makes it the slowest organism, slowest growing human bacteria bacteria. It makes the slowest growing human bacteria bacteria. If you ask some properties, general properties or anything else, you should know what the host is, humans are the natural boss, what is the optimal body temperature, what is the optimal temperature, 30 degrees Celsius. If you ask some properties, there is a doubling time of 14 days, and where does it grow? It does in the skin and in the superficial nerves. The reason is that it is low temperature. Transmissions. How is transmitted? How is the leprosy transmitted from one person to other? Mostly it is transmitted for long contact with patients. If we think that our patient, long contact with patients, long contact with patients, all these transmitted from patients, because transmission is like, how is transmitted? Like from the laser discharge, laser discharge or laser drop rate, so this spread the skin lesions? Or skin lesions? Because we have a skin inopulation time, so this spread is spread from the skin inopulation, so it does not spread from the laser discharge, so it does not spread from the skin inopulation. de infancia y de infancia. las listas las liXus son las armedulose es la enfermedad se presentan la plástica la plástica es la plástica la plástica lipocycula el pologeógio no itudó en el laboratorio El pologeógio no es en el laboratorio Cómo se sienta en el laboratorio El pologeógio no se sienten en el laboratorio ...En los cánculos con la miguelos Se usan a la laboratorio ¿Si se sienta en los cánculos? They act as an animal model along with the monkey, mice, and rabbit. Pathogenesis of leprosy is a chronic granulomatous disease. Chronic granulomatous disease is a long history of this disease. If a patient comes with skin lesions, or a patient comes with a physiologist. What will the history of this disease be long? Chronic granulomatous disease is an organism that replicates intracellular. What is an intracellular replication? If the skin has a histocytes, the replication is endothelial cells of nasal mucosa. In the nasal mucosa, the endothelial cells, or other tissue tissue organs, the endothelial cells are replicates. In the cells they replicate. Where are the schwann cells of peripheral nerves? Chronic granulomatous disease is an organism that replicates intracellularly. Nerve damage in the leprosy is a result of two processes. Nerve damage is caused by the leprosy. Nerve damage is caused by the leprosy. Nerve damage is caused by direct contact. This is a direct contact with bacterium. Bacterium is directly contacted by the bacterium damage caused. CMI damage caused by cell mediated immunity response due to blood The damage caused by cell mediated immunity response needs tocir iaиб nebri. That damage caused by cell mediated immune response buns. To describe our immune system emerge from alimentację and stress倒 miccussions. ¿Cómo se hace classifier laprosidad? Laprometis, 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 laprometis y laprometis y laprometis y laprometis. Y hay varios intermediarios por el trame. En los dos trame, podemos decir que la borderline, no sabemos nada. Los dos trame son características son laprometis y laprometis. Laprometis y laprometis y laprometis y laprometis y laprometis. Y hay varios intermediarios por el trame. ¿Cuál es laprometis y laprometis? Laprometis y laprometis y laprometis y laprometis. Lapromete. Adolescimiento, se separ done en el auto medical. Su rom Les 건�es aéreos aéreos. ... ... ... ... ... ... ... Tuberclosis ¿Qué es lo que tenemos en tuberpuloid laprosis? ¿Qué es lo que se puede ver con los pacientes? es como violación lepromet staff con Lima en Gracieta leprometista should be dependientes leprometanging las medidas la implicación y hay hipopigmentation y hay hipopigmentation y hay hipopigmentation leprometis leprosy leprometis leprosy skin lesions are numerous and confluent y hay skin lesions como ve tuberculioid hay 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 y y hay en y y y , y y Tenemos que no lo getiramos en el sistema Dr. Emiliano, No nos encontrará. Nerv damage se nos encontrará oder en el animal. ¿Cuál será la enfermedad que nos encontrará? Nerv damage se nos encontrará en igual a direct contact. Direct contact estuvo con los nervios, ok? Direct damage cause a los nervios. As there are many organismes and the CMY responses, las der 겨다 en los organismos, la CMY responses es pobre. Sí, recuperamos el factor. También es como un tipo de médico. También es como un tipo de diabetes. «CMI le response es un tipo de diabetes » Este es el diagnóstico de la leprometra y la cirrhizae — es el duidad de la leprometra y la cirrhizae. Esta es el número de la leprometra y la cirrhizae. y 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 yol a bien ¿Qué es lo que vamos a ver? Los rotos, los rotos. Lepromed test. ¿Lepromed test qué hace? It is an immunological test Indicative of host-resistant to mycobacterium leprase. Immunological response A immunological test Indicative host-resistant Mycobacterium leprase A sample of inactivated leprosy-causing bacteria is injected Inactivated bacteria inject under the skin skin Inject Before arm Inject Inject Tuberculate Leprosy Infectious 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 What is the Infectious 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 Allergic el sistema es de la paar veces que se le medina directamente correctamente. El sistema no era recuperada por el organismo y el sistema no puede recorrerse en el organismo. Lepropiado es la negativa. Por eso debamos decirles que hay un activoienzovo en elгрato que las bacterias por bacterias va a poder viajar. Si ese es el reacción criminal lo cond Unity la ¿Qué es lo que hacemos? ungefähr el inactivo La 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 2 drugs de la defon plus reforzante. Leprovatos leprosy, defon plus clofazimine and reforzante. Porque la mención de la defon, es la defon. Si es la defon, la defon, es la defon. La defon, clofazimine, reforzante. Si te damos clofazimine y reforzante. Cuidado el curación por al menos 2 años. y el tipo de antietal legion es un tipo de pre-organism y el tipo de pre-organism es un tipo de pre-organism se puede recordar que no hay depresión depresión es depresión de depresión y tenemos la combina de la truco si hay la plomita es la plomita es la plomita y si es depresión de depresión ¿Qué tipo de las líneas de la Lisbonne as Amazonas? ¿Qué tipo de las líneas de la Lisbonne? ¿Qué es lo que se puede ver? present through the dermatologist with a history of white spots on her body. Physical examination reveals multiple asymmetrically distributed circular hypopigmented lesions on her body. The lesions are sharply remarqued with raised astromatous borders and atrophic scaly centers. The lesions are anesthetized and fearless. Biopsy reveals granuloma formations within the earth. Now, how do you see this menu? She has a dermatologist. The leprosy patient doesn't have a dermatologist. What is the dermatologist? What is the history of white spots on her body? White spots, hypopigmentation. Physical examination of this dermatologist. What is the medical asymmetrical distributed hypopigmented lesions? Sharply demarcated raised astromatous borders. My macules and atrophic scaly centers. That hypopigmentation is an anesthetized. If you have leprosy and sinus symptoms, there is a region of sensation loss. So you have the anesthetized and ear left. Biopsy. Biopsy. What is the most likely diagnosis? Biopsy. Biopsy. What is the most likely diagnosis? Diagnosis. What is the most likely diagnosis? Biopsy. Biopsy. Ne Send sensitive. Microbial lipid yes. Microbial lipid. What is the most likely diagnosis? Give any three characteristics of the microorganism. What is the characteristics of the microorganism? What is the characteristics of the microorganism? In the characteristics of the microorganisms Daryngloma chronic histoies. This is micro-organism. El 216 El 224 El 222 ¿Qué es lo que se puede hacer? la tuberculia leprosy. ¿How does the patient's condition differ from the more serious disting form of the disease? ¿Qué es la tuberculia leprosy? ¿Qué es la tuberculia leprosy? La tuberculia leprosy differ from the more serious disting form of the disease. ¿Qué es la leprometas leprosy? ¿Has hablado con las diferencias de la tuberculia leprosy? ¿Has hablado con las diferencias en tabulación en la tuberculia leprosy? ¿Has hablados en diferentes disting form y los infzon� animales, en el kalo un ¿Cuál es el 4? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 4? Gracias. Gracias. Gracias.